Un tambor de cartón Y un trencito que viene y que va Navidad, Navidad Compartiendo este pan familiar Una nube con tres reyes magos Cargados de luz y algodón Y un burrito panzón Para todos Una estrella muy blanca y muy bella Dejando su huella de amor En las almas en flor De los niños Año nuevo con nuevas promesas Como un tronco de lindos colores Y en las manos repletas de amores Una linda muñeca que dice papá Y en las manos repletas de amores Una linda muñeca que dice mamá Año nuevo con nuevas promesas Como un tronco de lindos colores Y en las manos repletas de amores Una linda muñeca que dice papá Y en las manos repletas de amores Una linda muñeca que dice mamá Una linda muñeca que dice mamá La Víspera de Año Nuevo estando la noche serena La Víspera de Año Nuevo estando la noche serena Mi familia quedó con duelo y yo gozando a mi morena Mi familia quedó con duelo y yo gozando a mi morena Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma Año Nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana Año Nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana Cuando esté la noche lluviosa negrita no me esperé Cuando esté la noche lluviosa negrita no me esperé Cuando esté la luna iluminada seguro que me tené Cuando esté la luna iluminada seguro que me tené Año Nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana En la playa blanca de arena caliente Hay rumor de cumbia y olor a agua ardiente En la playa blanca de arena caliente Hay rumor de cumbia y olor a agua ardiente El pescador de mi tierra Y el pescador de mi tierra En la playa blanca de arena caliente Hay rumor de cumbia y olor a agua ardiente En la playa blanca de arena caliente Hay rumor de cumbia y olor a agua ardiente El pescador de mi tierra Y el pescador de mi tierra Y el pescador de mi tierra El pescador de mi tierra Y el pescador de mi tierra El pescador de mi tierra Y 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 el pescador de mi tierra Navidad, Navidad, linda Navidad Pa' cantar, pa' gozar en la Navidad Navidad, Navidad, linda Navidad Pa' cantar, pa' gozar en la Navidad Navidad, Navidad, linda Navidad Pa' cantar, pa' gozar en la Navidad Navidad, Navidad, linda Navidad Pa' cantar, pa' gozar en la Navidad Pa' cantar, pa' gozar en la Navidad Pa' cantar, pa' gozar en la Navidad En diciembre las cosas son más hermosas Las estrellas titilan maravillosas Los arbolitos de mil colores lucen preciosos Y a todos los hogares hacen dichoso El veinticuatro en la noche todas las estrellitas titilan sin cesar Todos están muy dichosos porque San Nicolás muy pronto ha de llegar Los niñitos esperan a su pájaro loco, a su pato pascual Que lucen orgullosos el día veinticinco porque es la Navidad Cuantas veces he soñado triste y emocionado que estoy en mi niñez Pero veo con amargura que aquellos días felices ya nunca han de volver Un año más que se fue otro recuerdo infeliz Tal vez el otro traerá alegrías para mí Un año más que se fue otro recuerdo infeliz Tal vez el otro traerá alegrías para mí Tal vez el otro traerá alegrías can ser Tal vez el otro traerá alegrías Sonido de. La, 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 la Viene ya con su cantar Viene ya la Navidad y las campanas suenan Porque es Navidad y las trompetas, que las trompetas Suenan más porque viene Navidad Yo canto en la Navidad, más lloro cuando se va Pues nunca, nunca, nunca volverá Que canto en la Navidad, que lloro cuando se va Pues nunca, nunca volverá Viene ya la Navidad, vamos todos a cantar Campanitas suenan ya, porque viene Navidad Viene ya la Navidad, vamos todos a cantar Oye, las trompetas están sonando Pues el niño está llegando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad Entre pitos y matracas Entre música y sonrisa El reloj ya nos avisa que ha llegado un año más Las mujeres, las mujeres, las mujeres y los hombres Las mujeres y los hombres un besito nos daremos Entre todos cantaremos llenos de felicidad Vamos todos a cantar Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad Entre pitos y matracas Entre música y sonrisa El reloj ya nos avisa que ha llegado un año más Las mujeres y sonrisa Las mujeres y los hombres un besito nos daremos Entre todos cantaremos llenos de felicidad Vamos todos a cantar Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad Vamos todos a cantar Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad Vamos todos a cantar Año nuevo, vida nueva, más alegres los días serán Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa El reloj ya nos avisa que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres un besito nos daremos Entre todos cantaremos llenos de felicidad ¡Vamos todos a cantar! ¡Vamos todos a cantar! Cantemos con alegría pero con felicidad Que el niño Jesús bendito con nosotros estará Con nosotros estará Ya nuestro Jesús llegó, llegó con mucha alegría Lo recibiremos todos cantando el Ave María Cantando el Ave María Cantemos con alegría pero con felicidad Que el niño Jesús bendito con nosotros estará Con nosotros estará Yo te pido virgencita que en esta gran Navidad Mientras yo me encuentro lejos tú me cuides a mamá Tú me cuides a mamá Cantemos con felicidad ¡Vamos todos a cantar! ¡Vamos todos a cantar! ¡Vamos todos a cantar! ¡Vamos todos a cantar! Cantemos con alegría pero con felicidad Que el niño Jesús bendito con nosotros estará Con nosotros estará Esta noche es noche buena pero que buena será Que se acerque el año nuevo y también la navidad Y también la navidad Cantemos con alegría pero con felicidad Que el niño Jesús bendito con nosotros estará Con nosotros estará Como suenan las campanas como se ve la alegría Y todos están felices en este bendito día En este bendito día En año nuevo estamos viviendo La noche buena y la navidad Y los muchachos están comentando Que de tristeza está bueno ya Felicidades yo te deseo En año nuevo y en navidad Felicidades yo te deseo En año nuevo y en navidad Y mi arbolito ya está prendido Con sus bolitas y cien cosas más Con estrellitas de navidad Felicidades para que alumbren un mundo de paz Felicidades yo te deseo En año nuevo y en navidad Felicidades yo te deseo En año nuevo y en navidad En año nuevo estamos viviendo La noche buena y la navidad Y los muchachos están comentando Que de tristeza está bueno ya Felicidades yo te deseo Felicidades yo te deseo En año nuevo y en navidad Y vamos a cantar y vamos a gozar En año nuevo y en navidad ¡Vámonos! Felicidades yo te deseo En año nuevo y en navidad Y mi arbolito ya está prendido Con sus bolitas y cien cosas más En navidad Felicidades yo te deseo En año nuevo y en navidad Con sus bolitas y cien cosas más En el año nuevo y en navidad Con sus bolitas y ciencias más En el año nuevo y en navidad ¡Ay! 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 ¡Qué triste navidad! Voy a pasar sin ti Solito aquí en mi hogar Y tú lejos de mí ¡Ay! ¡Qué triste navidad! ¡Ay! ¿Dónde estará mi amor? Esta noche de paz De nuestro Redentor Que triste se ve mi arbolito El heno que cuelga Son lágrimas tuyas Y pienso en aquellos momentos Que juntos un día Pasamos tú y Dios ¡Ay! ¡Qué triste navidad! Voy a pasar sin ti Solito aquí en mi hogar Y tú lejos de mí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ay, qué triste Navidad Voy a pasar sin ti Solito aquí en mi hogar Y tú lejos de mí Solito aquí en mi hogar Navidad que muerto La edición del año Todo va alegre Todo va llorando Navidad que muerto La edición del año Todo va alegre Todo va llorando Hay quien tiene todo Todo lo que quiere Y sus navidades Siempre son alegres Hay otras muy pobres Que no tienen nada Son los que prefieren Que nunca llegaran Navidad que muerto Navidad que muerto La edición del año Todo va alegre Y otro va llorando Navidad que muerto La edición del año Todo va alegre Y otro va llorando Hay quien tiene todo Todo lo que quiere Y sus navidades Siempre son alegres Navidad que muerto Navidad que muerto Vuelve la parranga En noche de reyes Todo el mundo canta Navidad que muerto La edición del año Uno va alegre Y otro va llorando Y otro va llorando Navidad que muerto La edición del año Uno va alegre Y otro va llorando Hay quien tiene todo Hay quien compra billetes Hay quien compra billetes Un lindo rosal Un año que viene Y otro que se va Un año que viene Y otro que se va Vengo del olivo Vengo del olivo Voy pa'l olivar Un año que viene Y otro que se va Un año que viene Y otro que se va Traigo un ramillete Un lindo rosal Un año que viene y otro que se va Dime que me quieres, que me adoras más Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Ábreme la puerta, ábreme la puerta Que yo quiero entrar y después que de entre Vuelvela a cerrar, y después que de entre Vuelvela a cerrar Alabemos todos, alabemos todos al niño Jesús Que nació en Belén y murió en la cruz Que nació en Belén y murió en la cruz Por el agujero de la cerradura Ya se siente el barco, a fritanga pura Por el agujero de la cerradura Ya se siente el barco, a fritanga pura Música Ábreme la puerta, ábreme la puerta Que yo quiero entrar y después que de entre Vuelvela a cerrar, y después que de entre Vuelvela a cerrar Por el agujero de la cerradura Ya se siente el barco, a fritanga pura Música 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 Música